¿Por qué me enamoré de ti? Y esto para los enamorados y mal correspondidos tan sencilla para responder dedícasela a la chica más guapa mi compadre el Chucky Barbosa ándale mi Chucky el amor en la mirada para la chiquita Pau para mi compadre Chucky ¡Vamos a ver el rico! ¡Sumido Manhattan! ¡Qué cosa! ¡Javier Barbosa! ¡Sí papá! ¡Y nosotros somos Radio Cumbia! ¡Río Manhattan! ¡Qué cosa! ¡Javier Barbosa! ¡Vamos a bailar! ¡Y nosotros somos Radio Cumbia! ¡Dale! 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 ¡Para mi chiquita! ¡Para mi hermosa Lupita! ¡Chiquita! ¡El give! ¡Vamos a Belén dice! ¡Lo que del cielo! ¡Pago un ángel! Papelando figuras, dios de color, papilata de hermosura, papilina nice, con mucho amor, es el amor de Miranda, toda la banda, dice, que culpa tiene la rosa, que la rosa, que es la hermosa, toda la tienda la rovia, que es la más hermosa, mi princesita Miley, el famoso Chapulín, amor, 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 hermano de Cristo, dale. Para el Chama Hermosa, el número de libres, Puebla, el famoso torneo, el famoso turma, y la pura letal, vamos a bailar. Pántasela al amor, para el Miqui de 1-80, somos voces, para el amor de mi vida, Venancita Morales, el pitofino en los palujas, el amorcito Mali, el poderoso, el movimiento TV, amor, 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 amor. Sonido, mangata. Para los gatos y comancias, el de Chucky y el boxe, el chango, Chicano en el hermano, y los sin cerebro. Ahora, como dicen, que suene, que suene bonito, cumbia, que goza, Javier Barbosa, suena papá, sonideros, el movimiento TV. Sonido, mangata. Mario, cumbia. Es la noche. Hoy. Sonido, mangata. Hasta San Pedro, el alto. Dosas once cuadro, Juanito Zutlaca, Doña Zucanigol, con mucho amor. En Torruquita, la bella, que me enamoré de ti. ¡Bienvenida nacional! ¡Bien! Te pregunto tan sencilla para que no te pierdas. ¡Qué bonito! Más hermosa Chiquita Pau, el sol mi barbosa, para Mosa Segredín, Bebelocas, todos los chicos locos, con el libro de Miranda, desde Arnay, canalitos de 18, canalobos, con Sación Miran, el amor de Chuckyhuepa, Borrizoni, Borro Fantasma, canalitos de Bacerboy, Pincecitas de la noche, Peros, muchas princesitas, Juan de Akei, compartir tu grito, que en tu momento sonido, para cantar. Sonidos activos, el... para Char y Rivas, Aguapas Valdano, Alekis Armando, en pelos, mascota, para la chula, que te guajan Martín Felipe, Guavante Leo, el famoso zorro, la banda guapiaza, que es el cabecito, que es el... sonido manjata, luego dos, Miguel el famoso, el gatillo, donde quiera que te encuentres, para mi chiquita el eje, Calaca, Vieda, Marzalobos, Osito, uno, Santa Cruz, amor, 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 ¡Sale! Sonido manjata, Valdene, mi brazito, viene, viene, a la espera, el diver, choco, traviesos, sale, sale, viene, Raya, Sonido manjata, Van Wichito manjatero, gracias, mi compadre, el vicky, hoy, para el sacatero, inseparables forever, ándale, picojú, siempre adictos, y aferrados a manjata, desde 2015, cabellos, el ojo forever, el cucho el ácer, siempre contigo, sonido manjata, ¿cómo dices? Hola, piscicuta, vamos de civil, yo sin amor no puedo vivir, mi piscicita maitai, el famoso chapulí, amor, 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 sonido manjata, gracias, aquel de mi guarda, mi dulce compañía, no vas a poner de noche ni de día, nacimos para ser, soñeros de por vida, muy gracias, requise, mexican sonideros, bebés, valgo, más que todo el salón, sonido, boke, picachón, frijol, unidos, chaco, pacho, bobo, chama, valgo, moji, el bello, siempre contigo, que ese amor nunca se termine, que siempre se cultive, muchos besos, ya lo vamos, gracias, recta final, para mi Benito Minor, muchas gracias Benito, de regreso, a la cabina marjatera, ahí lo va, y Gracias por ver el video.